hayamos querido oír una cuestión particular, bueno, el asunto que la conferencia se hizo en el Consejo Liberante, participaron los gremios, dos de los tres que están activos, tanto la gente de Sogem como la gente de Ate, el intendente junto con sus funcionarios empezó a hablar y contar unos movimientos económicos, porque yo no lo tomo como incremento, sino que es un adelantamiento de lo que ya estaba prometido en la paritaria, y de paso hizo un resumen de todo lo que según su impresión ha dado para el sector que está en conflicto, que tiene que ver con los trabajadores autoconvocados del área de salud. ¿Qué es lo que pasó ahí? Bueno, la sorpresa en definitiva es que estuvieran sentados a la par de la patronal, integrantes de los gremios, porque es muy raro que vos tengas un conflicto, además es muy raro que vos estés en contra de un reclamo que haga parte de tus compañeros de trabajo. Es muy raro esto. Entonces, no era el momento como para que estuvieran ahí. Puede ser, mira, yo estoy de acuerdo, nosotros firmamos el acuerdo, como nos parece, para cómo tengo que decir, como resolvieron los afiliados, pero ahora Paleta dijo que no, que en definitiva lo resolvió él solo. Y esto fue muy mal visto por parte de los trabajadores. Pasaron otras cosas, pasaron otras cosas. ¿Cómo arranca una historia? A ver si podemos poner a Mario también en imagen. ¿Cómo arranca esta historia en el fin de semana cuando conocemos que había un video que había hecho Gustavo Paleta y que se publicó a través de YouTube? En realidad hasta ese momento, claro, uno, sí nos sorprendió esto que vos decís, que estés sentado en la misma mesa, ¿no? El Ejecutivo, la patronal con el sindicato, con los intereses de los empleados. En la misma mesa, en una conferencia de prensa. Paleta ya lo venía manifestando en días anteriores y venía diciendo que él estaba de acuerdo, que entendía esto de que el Ejecutivo estaba haciendo todo lo posible y que en una primera instancia lo veía bien y que no se había cerrado el año. Eso es lo que decía. Que no se había cerrado la paritaria, ¿no? Claro, que en este año había otra vuelta de paritaria y que lo iban a retomar este tema. No sorprendió. Claro, entonces cuando uno ve el video y escucha, dice, pero ¿qué pasó? Bueno, vamos con el video primero. Escuchemos el audio del video de Gustavo Paleta que publicó el fin de semana a través de YouTube. Buenas tardes compañeras y compañeros. Hice este video para llegar a cada uno de los afiliados teniendo en cuenta la situación que se ha desatado en estas últimas 48 horas. Situación que no ha sido menor, situación que viene perjudicando a nuestra organización como nunca había pasado. Y esto se debe a los errores personales, a tanta presión gremial, a un gobierno municipal que intentaba cerrar un acuerdo lo más rápido posible. Creíamos que era lo mejor haber cerrado un acuerdo en este último tiempo porque la verdad era superior el porcentaje en comparaciones de años anteriores. Pero también cometimos el error de no haber consultado las bases. Otro de los puntos, como error personal y como dirigente de esta organización, de haberme sentado con el Ejecutivo y no haber consultado a los afiliados. Y haber puesto en tela de juicio el accionar de aquellos trabajadores que se manifiestan y posteriormente haber tomado la decisión errónea de haber juzgado a una compañera como la compañera Nancy Acosta, por la cual le pido públicamente mis disculpas. Por eso les digo, más allá de las disculpas, a cada uno de los afiliados, le digo, si es que tenemos que estar acompañando en el transcurso de la semana entrante, a movilizaciones, a marchas, los dirigentes no solo estaremos, sino apoyaremos las acciones a seguir. Entendemos que no es el mejor camino en los momentos que vivimos ante la bronca que se ha desatado, pero también sepan entender que a veces los errores se pagan caro, pero es muchas veces más importante haber reconocido este error y este desabrupto que he cometido, no solamente como dirigente, sino también como persona. Les mando un abrazo y que tengan buen fin de semana. Bueno, ese era el comunicado de Gustavo Paleta, pero ¿qué pasó? ¿Cuál es el tema? Y ahí empezamos a averiguar un poco. Pero también en el fin de semana nos llega una nota por parte de ATE. Carmen de Patagones, 27 de junio del 2021. En nombre y representación de la Comisión Directiva de ATE, nos dirigimos a todos los afiliados municipales para poner en su conocimiento que hemos decidido relegar de sus funciones relacionadas con el área de salud municipal al secretario general de nuestra organización, Paleta Gustavo. Así está escrito, ¿eh? Bueno, motiva esta decisión los acontecimientos que han tenido lugar en los últimos días. La Comisión decide que en su lugar o su lugar será ocupado por la secretaria adjunta, la señora Cifuentes Norma, junto al resto de la Comisión. Bueno, quedamos a entera disposición de los afiliados para entender cualquier requerimiento, así como para apoyar cualquier medida de fuerza que decidan realizar, apoyando un poco lo que había dicho Paleta, que sí iba a haber una marcha. ATE iba a estar acompañando. Confirmamos la marcha el jueves. Jueves, próximo jueves. El próximo jueves. Se acaban de avisar. Bueno, yo digo, tiene que haber pasado algo más. Entonces entramos a averiguar un poco cómo fue la cuestión. ¿Y qué es lo que pasó? Y sí, y sí. Después nos enteramos de un audio que había enviado Gustavo Paleta, evidentemente a un grupo, me imagino, de afiliados o gente cercana de, yo quiero creer, de ATE. Y alguien lo filtró, evidentemente. Hay una interna en ATE importante, por la cual filtraron este audio, que claro, cuando uno escucha el audio, la cosa dice, esto viene un poquito más complicada. ¿Qué dice ese audio? Lo escuchamos. Vamos. Ahí estuve hablando con algunos. Lo que me están diciendo es que iban a salir la mayoría de las mucamas. Se terminaron peleando, salieron 6, 7. Algunas que están ahí en la tapa, supuestamente no podían salir porque eran personal de riesgo y estaban a la manifestación. Tras de eso son afiliados nuestros. Son unas pelotudas. Así que ahí vamos a tener otro quilombo. Después vamos a tener defendiéndolos indefendibles. Pero, como les digo, eran 7, más no eran. Así que no se preocupen. De 50 que iban a salir, salieron 7. Así que mañana si salen, salen 3. Así que esta semana se termina este quilombo. Nada. Un abrazo, que tengan buen día y veremos cómo hacemos con este quilombete. Chau. La verdad que sí. Veremos cómo hacemos con este quilombete. No, tremendo. No, no, no. Indefendible. Indefendible. Así que ahí está el problema. Este audio se filtró, la gente lo escuchó, más lo que se había dado con el hecho de acompañar al intendente. Bueno, hace que la gente de ATE no sepa, porque la realidad es que la resolución que pueden tomar de desplazar al secretario general es algo muy complejo. No es nada simple, pero algo han querido hacer rápidamente, porque bueno, es una brasa caliente. Sí, sí, sí. Pero algo tenía. Bueno, además de eso, ya tenía una denuncia por parte de una trabajadora de Patagones, y después cuando él habla de otra trabajadora de Villalonga, las expulsó del gremio por participar del reclamo. No de las marchas, sino directamente del reclamo. Algunas participaron también de la marcha. Pero en el caso de la señora de Villalonga, la expulsó del gremio, y bueno, y todo tiene que ver porque ella está acompañando este reclamo por parte de los trabajadores de la salud. Entonces, bueno, entre las expulsiones, entre este audio, y haber puesto la cara a la parte del intendente, bueno, la verdad, indefendible. A ver, yo ayer te preguntaba esto. Son autoconvocados quienes están haciendo el reclamo. ¿Son afiliados de ATE? No, es que lo que pasa es que hay una cuestión, Mario, a tener en cuenta. Cada vez que se forman grupos de autoconvocados, yo te lo marcaba con los profesionales de la salud en Villalonga, en definitiva vos estás interfiriendo en los intereses del gremio. O sea, el gremio necesita poder, necesita afiliado, necesita manejar, o sea, claro, exacto. Uno me dice, no, pues los sindicalistas son todos iguales. Bueno, si son todos iguales, ustedes ya saben de lo que estamos hablando. El poder lo maneja a veces el dinero, o casi siempre. El poder es plata. Con el número, con la cantidad, con el padrón que vos tengas. Entonces, cuando vos vas con el padrón, y cuando vos vas a hacer un reclamo, es diferente. La cuestión es diferente. Cuando te hacen un grupo de autoconvocados, un sector que quiere estar por fuera de los gremios, fíjate que en Viedma ATE lo ve mal, la UPCN lo ve mal, acá también entendemos que ATE y SOYEM también ven mal este grupo autoconvocado porque estaría bueno dentro de una estructura. Esto le estaría dando poder al gremio. Como los trabajadores no le quieren dar premio, es que pase esta cuestión. Entonces, esto que se ha filtrado, yo me imagino que es el discurso de casi todos los sindicalistas cuando hablan de gente autocada. De un lugar íntimo, se saca del eje y a partir de ahí, dice, ah bueno, pero esto es lo que piensa. Y sí, más de una vez yo tengo una charla con vos, digo lo que pienso, si lo escucha a lo mejor Gerardo, y dice, ah, qué varo que son ustedes dos. ¿Me entendés? Igualmente, el error está marcado, la forma está marcada, la intencionalidad de paleta para con, la movilización y el reclamo también está marcado. Con esto, evidentemente, la situación es más que complicada. Y bueno, ahora uno sí entiende el porqué de la decisión de la gente de ATE. Ayer estuvimos llamando a Normas y Fuentes, nos dijo que hablemos con otros de las protagonistas, hoy tampoco la podemos encontrar, ayer no lo pudimos hacer con Norma. La gente de ATE prefiere no hablar de la situación. Creo que simplemente la consulta es cómo va a continuar la situación. Hubo un anuncio de desafiliación masiva en las redes sociales. Y ayer salió por la tarde, lo leí en algún otro medio, Normas y Fuentes diciendo que se habían dado un par de desafiliaciones, pero no había sido masivo. También estaría bueno saber qué padrón tiene ATE, para entender un poco de cuánto estamos hablando. El asunto de ATE, lo más complicado, es que es fuerte en el hospital. Justamente, si vos me decís, che, y ATE, ¿dónde tiene el mayor poderío? Justamente en el hospital. Y fíjate vos, su secretario general, qué es lo que expresa de un sector de los trabajadores. Comulgue, no comulgue. La realidad es que el gremio, en definitiva, siempre tiene que estar a favor del reclamo. Es la realidad. O sea, ¿cómo va a tener un trabajador que está en contra de otro trabajador en cuanto a un reclamo? Es muy extraño. Es algo que sea una locura individual, pero en este caso, para mí, para mí que es justo el reclamo. O sea, yo entiendo que necesitan cobrar más. También entiendo del otro lado que no se pueda pagar más. El tema es que, claro, el Ejecutivo te dice, la verdad que no puedo, ¿qué me estás pidiendo? Claro, el pedido de ellos es un 200%. No te puedo dar ese aumento. No te puedo dar. Entonces, cuando digo, yo no te puedo dar esto, y sigue, bueno, también puedo entender que haya algunos que puedan ser referentes de algún sector político y que tengan una intención. Bueno, pero tampoco me voy a asustar de eso. Porque cuando Sara hizo la campaña, también utilizó dos o tres referentes que hoy son funcionarios del hospital para hacerle la campaña en contra de Cureti. Son estrategias en estos momentos, claro. O sea, yo no voy a castigar ahora al de ahora, porque el delante también hizo lo mismo. Sí, sí. Y justamente, el sector que más votó a Cureti en la última elección es el hospital. Lo mismo que lo sacaron. Es un lugar bisagra. Claro, exacto. Porque son trabajadores, porque es un lugar complejo, porque la tarea es agotadora. O sea, es todo comprensible. Ahora, de mi lado, permítame opinar, creo que el reclamo es justo. Ahora, es inviable. Digo, ¿cómo? No, no, es justo. Ojalá. Es como si viniera Gerardo. Mirá, tengo que cobrar yo, no sé, 150 mil pesos. No, está barba, me parece genial. Es un fenómeno. Yo no te lo puedo pagar. Claro. Ahí es donde está el debate. Bueno, entonces, ¿qué te queda en el medio? Los gremios diciendo, entiendo que no te lo pueda pagar. Mirá, lo que más conseguimos, porque nosotros sabemos cuánta plata entra, cuánta plata...